Música Luego de una separación de seis meses, el verano vuelve a encontrar juntos a Pampita, 40 y Juan, Pico, Mónaco, 34, quienes fueron retratados arribando a Uruguay, país vecino en donde disfrutarán de las vacaciones y recibirán el nuevo año. Te conté la primicia, este jueves te muestro la reconciliación, escribió Ángel de Brito en Twitter, junto a una imagen de Pampita y Pico, con looks veraniegos y listos para compartir una estadía amorosa. En la misma línea, la cuenta de Instagram de Chismes de Kerr, también compartió un video de la modelo y el extenista llegando a Punta del Este, consultado por su acercamiento a la modelo, Mónaco declaró, con resguardos, en la revista Hola Argentina, nos volvimos a ver después de un tiempo, tuvimos un reencuentro y estuvo bueno. Hace seis o siete meses que nos separamos y teníamos contacto telefónico, pero no nos veíamos, así que juntarnos a hablar era algo que nos debíamos. La quiero muchísimo a Carolina, aprendí mucho de ella, que es más madura que yo, y me hizo bien reencontrarnos. Pero la cosa es muy paso a paso. Yo soy positivo y trato de ser feliz. Quiero ser feliz. Y partiendo de esa base, voy día a día tratando de construir mi felicidad. Ojalá que funcione, que va bien. Te conté la primicia, este jueves, te muestro la reconciliación, edpambitaoficial y edpicamonaco1030 ed los angeles underscore ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!